Ay, madre mía, madre mía de la amargura Ay, ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía de la amargura vuelve tu cara para atrás y a los ciegos y a los ciegos dale vista y a los presos oh libertad ay 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 y al marinero oh 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 Gracias.